Existe todo un repertorio de óperas y operetas destinadas para títeres, obras que fueron escritas y compuestas y pensadas para ser llevadas a escena por para y con títeres. Con este video abro una nueva sección en mi catálogo de videos de estudio de las artes escénicas con el nombre de ópera y títeres. Empecemos pues y demos paso al primer acto de este video. Vayamos a Johannesburgo en Sudáfrica. En septiembre de 1960 nace Roger Taitley. Empieza su carrera en 1984 como ilustrador, maestro y dibujante. Enseñó artes gráficas y escultura en la FUBA, Unión Federada de Artes Negras, y comienza a construir títeres en 1986 cuando conoce al titiritero Gary Friedman. En sus primeros trabajos como titiritero abordaba temas como el de la lucha contra el SIDA. Rápidamente se da a conocer y sus títeres lo llevan de inmediato a la televisión y al cine, donde ha tenido la oportunidad de participar en más de mil producciones. Es gracias a este trabajo que Roger Taitley se introduce en muchos aspectos de la construcción, en el modelado, sobre todo en animales, humanos y personajes de fantasía. Taitley desarrolló muchos títeres animatrónicos y con partes robóticas, pero es en 2009 que regresa a hacer lo que él llama títeres de baja tecnología, empleando un material que él ya había utilizado años atrás, que es el polietileno blanco o el ULE EVA blanco. La razón principal para desarrollar estos títeres simples pero efectivos fue permitir que la persona común y corriente en la calle tenga la experiencia de construir y actuar con títeres. Taitley ha dado alrededor del mundo muchos talleres y conferencias sobre construcción y manipulación de estos títeres. De igual modo, él ha participado con sus títeres en producciones profesionales y de gran formato, como en la Copa Mundial de la FIFA en 2010 o los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Pero quizá el trabajo más importante para Roger con estos títeres sea el de educar a las personas más pobres de su país sobre temas sociales como el abuso de las drogas, del alcohol, el síndrome del alcoholismo fetal y la violencia familiar. Sus títeres son nobles, de fácil manipulación, muy sencillos y estéticamente muy atractivos. Son de fácil construcción gracias al empleo de este material, el ULE EVA. Son como piezas escultóricas de mármol marchando en el paisaje o una especie de fantasmas de grandes dimensiones que cruzan todo el horizonte. Ahora pasemos entonces al segundo acto. Vayamos a la capital de Pelígica, Bruselas. Es el año 2018 y la Casa de la Ópera en Bruselas, la Monet de Montt, comisiona a Roger la organización de una serie de cursos y la construcción de títeres para la ópera Orfeo y Majnun, el cual es un proyecto de teatro musical, intercultural y multilingüe diseñado con un enfoque participativo y colectivo. El proyecto involucra múltiples formas de arte, como lo son el canto, el performance, el video, el teatro, la música. Como tema se refiere a los desafíos sociales, culturales y urbanos actuales. Involucra a los ciudadanos y a las comunidades de las ciudades en las que se presentó. De igual modo, a artistas profesionales y a grupos en riesgo y en exclusión social. El antiguo mito griego de Orfeo y Aurídice se fusiona con la famosa historia de amor beduina de Laila y Majnun, en un proceso de taller multifacético con ciudadanos de todas las generaciones y orígenes. Amor, anhelo, pérdida, naturaleza, música y poesía son algunos de los elementos que infunden vitalidad, pasión y humanidad en estas dos historias. También es un juego de dualidad, de diferencias y similitudes, de exploración de diferentes culturas, paralelismos y especificidades. El proyecto se divide en dos etapas. La primera es una serie de talleres y workshops en los que Roger enseña la construcción de estos títeres a personas provenientes de diferentes estratos sociales. Posteriormente se organizarán desfiles en las calles con música en vivo y la manipulación de estos títeres construidos por los propios nuevos titiriteros, digámoslo de algún modo, titiriteros que son ciudadanos provenientes de diversos orígenes. La segunda parte del proyecto se lleva a cabo dentro de un teatro o sobre un escenario. Ya estamos hablando propiamente del espectáculo. Tanto este como la música están concebidos desde la perspectiva de Laila y Eurídice. La puesta en escena combinará intérpretes profesionales y músicos, así como no profesionales, que participarán en el coro, la orquesta y la animación de sombras y de los títeres corpóreos previamente diseñados por Roger Taitley. Escenográficamente la puesta en escena no tiene nada, es prácticamente el escenario vacío. Usará proyecciones, retro proyección, teatro de sombras, de manera digamos un tanto decorativa. Los vestuarios también son sencillos, no son nada elaborados, son muy cotidianos. Si acaso tendrán ligeras referencias a los mitos clásicos, los vestuarios femeninos. La música está hecha con instrumentos y temas árabes. Los personajes Laila y Majun cantan en árabe, Orfeo y Eurídice cantarán en inglés. El coro compuesto de niños y adolescentes cantará en su mayoría en inglés, con algunos elementos en otros lenguajes. Y el personaje del narrador va a usar el lenguaje local de donde se presente el espectáculo. Todos los textos del narrador son hablados. Él, o en este caso ella, es el único personaje que no canta. Algunas veces funciona como eco. Los títeres de Tidely creo que han sido desaprovechados en su mayoría. También son utilizados como ornamento, como trasfondo de la escena, meramente decorativos. Sus intervenciones dentro de la acción son muy pocas. Y el uso del teatro de sombras, a mi parecer, se queda corto. Está desaprovechado. Tienen una pantalla muy grande al fondo, el ciclorama blanco, que está completamente desaprovechado. La mayor parte del tiempo solo hay una mancha ahí de luz, de un ornamento o una figura amorfa. Pero es solamente decorativo. Es un trabajo muy desafortunado el de los directores Aidenberg y Martina Winkel. Sobre todo de esta última, que se dedica al teatro de títeres y su especialidad es el teatro de sombras. Su trabajo en esta puesta en escena, pues a mi modo de ver, deja mucho que desear. Pasemos entonces al acto tercero. Aquí te pongo un desafío. Hoy es 20 de mayo. La moneda de Montt, la casa de ópera de Bélgica, ha puesto en línea el proyecto completo, así que puedes ver la ópera completa hasta el 30 de junio. Si nunca has asistido a la ópera, te aconsejo que te pongas tus audífonos y disfrutes de la música principalmente. En el navegador de YouTube puedes activar los subtítulos. Van a estar en inglés y en francés me parece, pero puedes activar la sección de traducción al español. Y es una traducción bastante razonable. Entonces, el reto es que dejes de escuchar reggaetón o música de banda y te dispongas a escuchar una hora cuarenta minutos de música de ópera. Ahora bien, si ya has asistido a la ópera y te aburre, te vuelvo a retar entonces a que te quedes una hora cuarenta minutos a presenciar un espectáculo musical. Espero que tengan tiempo de ver este espectáculo. Es bastante interesante. Los títeres de Taitly son en escena y pues vale la pena verlos. Les dejo el enlace aquí, la liga de YouTube. Así como las ligas de donde obtuve información, son tres páginas principalmente. En la página de La Monet van a encontrar el libreto, si quieren leerlo. Está en inglés, obvio, y en árabe. Y la página del evento está muy interesante también. Consultenla. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por verlo. Denle like, suscríbanse a la página. No se pierdan los videos que están saliendo. Próximamente va a haber otros temas más diversos. Saludos a todos. Gracias. Gracias.